Es el cuarto ministro del ambiente en el gobierno de Lenín Moreno. Pasó de la gobernación de Tunguragua a ser asesor presidencial y ahora es el nuevo ministro del ambiente y agua. Conforme lo establece el decreto 1007, firmado por el presidente este miércoles 4 de marzo, en el que se establece la fusión con la Secretaría del Agua. Voy a hacer la consulta jurídica respectiva. Como les digo, estoy recién asumiendo esta fusión. Lo responsable es enterarse de qué es lo que tenemos, hacer las consultas previas y obviamente trabajar siempre pegados a la ley. El nuevo ministro admite que no cuenta aún con la seguridad de que la fusión del Ministerio del Ambiente con la Secretaría del Agua es constitucional. Pues según el exsecretario jurídico del gobierno anterior, hoy procesado penalmente en el caso de sobornos, la constitución impide esa fusión. El artículo 412 de la constitución prohíbe esa fusión. Esa iniciativa tuve en el gobierno anterior y no pasó por el referido artículo. El artículo 412 de la constitución establece que la Secretaría del Agua será la responsable de su planificación, regulación y control, mientras el artículo 2 del decreto que establece la fusión señala que... Una vez concluido el proceso de fusión, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían al Ministerio del Ambiente y a la Secretaría del Agua serán asumidas por el nuevo Ministerio del Ambiente y Agua. Mire, no soy yo este momento para decirle, voy a pedir un análisis y un criterio jurídico para poderle responder esa pregunta. En todo caso, el nuevo ministro ya está recibiendo la nueva cartera de Estado por parte del ministro anterior, Raúl Ledesma. Todavía no sabe si la fusión implicará un recorte de personal y presupuesto. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.